Sabitar, el mejor casco del mercado El motivo de la creación de Sabitar es que los cascos no son prácticos a la hora de transportar o guardar y estos pueden llegar a sufrir daños que acorten su vida útil. Se tuvo en cuenta al hacer el diseño. Durabilidad Resistencia Seguridad Y espacio Al momento de guardar y transportar el casco simplemente se le quitará el seguro y este va a quedar casi plano y será más fácil de llevar y guardar. No perderá seguridad ni durabilidad al plegarlo. Se usaron materiales tales como plástico, poliestireno y policarbonato. Estas son nuestras propuestas de variación de color. Se usó una fibra para obtener una mayor resistencia al momento de desplegar el casco. Sabitar 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 Sabitar